Kendall Jenner reaccionó algo sorprendida cuando se le preguntó por el embarazo en el avance de un próximo episodio de las Kardashian, lo que ha levantado una serie de sospechas y comentarios respecto a si la modelo podría estar en la dulce espera. Y es que desde que Kendall y Bad Bunny comenzaron a salir juntos desde principios de año, su romance ha despertado la curiosidad y el interés de los medios y de sus seguidores, quienes han asegurado lo siguiente con este adelanto. O Kendall Jenner realmente está esperando un hijo, o esta es la publicidad más ingeniosa de esta temporada. A Kendall y Bad Bunny se les vio juntos por primera ocasión cuando fueron captados saliendo de un restaurante en Beverly Hills el 18 de febrero de este año, acompañados por otras personas. En las imágenes se puede apreciar cuando la pareja se acerca con algún tipo de demostración de afecto que no se define del todo. Kendall salía del lugar justo antes que el cantante urbano y por otra salida, luciendo pantalones de cuero, botas negras y un abrigo gris oversize, mientras que Bunny llevaba una chaqueta, una gorra azul y un pantalón color khaki. En aquel momento las fuentes confirmaron que la pareja estaba conociéndose y compartiendo, después de haber sido presentados por amigos en común. Según cuentan, Bad Bunny recién se había mudado a Los Ángeles tras comprar una casa, y ella la estaba pasando muy bien con él, a quien considera encantador y muy distinto a los chicos que ha conocido anteriormente. Pero la posibilidad de que Kendall esté embarazada en este momento es mínima, ya que los seguidores que tienen buena memoria aseguran que ese avance que se vio en un episodio reciente pertenece a un corto que salió en noviembre de 2022 en la temporada anterior, cuando se le pregunta a Kendall por el embarazo y tras reaccionar con sorpresa, contesta que va a tener un bebé, para luego añadir que es un caballito bebé. Como muchos saben, la modelo es una apasionada de los caballos. Bad Bunny ha reaccionado a la confusión diciendo que esto siempre ha existido y siempre existirá. Aseguró que le parece gracioso y le da tristeza porque es penoso a la vez, no por él, sino por la gente que lanza los comentarios hablando con seguridad sin tener idea alguna. Lo cierto es que Kendall es la única del clan Kardashian que aún no tiene un bebé, y parece que por ahora las cosas seguirán de esa manera. ¡Gracias! ¡Gracias!